Toma pedazo de alerta Y mira, si queréis tengo más Ya está, muy chula Esta le quité el sonido porque se usa muchísimo Que salía como burbujita Good money, bienvenidos a chives youtubers del mundo Y vamos a ir muy rápido Porque hoy te voy a enseñar a poner alertas como las que acabas de ver Alertas como estas Las alertas en las plataformas de streaming Son lo que más potencia a que la comunidad te apoye Te apoye no solo con donaciones y suscripciones Si incluso también con el follow, cartas de streamlots y otras muchas cosas Porque las alertas son como el reconocimiento De que hay gente ahí viéndote, apoyándote y que te quiere Y hoy vas a aprender a poner esas alertas En tu OBS, en tu Streamlabs O donde tú quieras Porque principalmente vamos a configurar estas alertas en Streamlabs Tuve un vídeo hace tiempo de como podéis tener alertas Para consolas, PS4 y tal Transmitiendo directamente desde la consola Sin pasar por el ordenador que te lo voy a dejar por aquí Pero hoy nos centraremos En las mejores alertas que vais a poner en PC También podéis hacer alertas con Stream Elements Pero personalmente Streamlabs me gusta bastante más Pero bueno, si estás empezando en el mundo del streaming Te recomiendo también, sobre todo, Nexus Clips Una herramienta que mientras tú estás en directo Todos los clips que hace la gente que te está viendo Se transforman de manera automática de formato horizontal a vertical Para que cuando tú termines ese directo que tanto te cuesta hacer Tengas en tu móvil listo todos los clips convertidos en formato vertical Para que los subas a YouTube Search, a TikTok, a los links de Instagram A donde tú quieras Te ahorra todo ese tiempo de edición que os digo yo Como editor de YouTubers Que cuesta mucho Te animo a que empieces hoy a probar Nexus Clips Y ya verás como te convence Y hay varios usuarios de vosotros que me estáis diciendo Que os está ahorrando muchísimo tiempo Y os está ayudando a subir TikToks diarios Porque sí chicos Como creadores de contenido Hoy tenemos que atacar todas las redes posibles Y Nexus Clips te lo facilita Por cierto tenéis un código de descuento Con el código PADS20 en la tienda de Nexus Clips Para el tema de alertas vamos a usar la página de Streamlabs ¿Vale? Donde si no tenéis una cuenta os la creáis Yo le voy a dar directamente acceso Y continuaría En este caso las alertas chulas las tengo con YouTube Una vez registrados Iniciado sesión en Streamlabs En la página web La página va a trackear vuestras estadísticas Podéis ver vuestros eventos recientes Tanto de Twitch como de YouTube en la propia página Pero lo que nos interesa es justo lo que hay debajo Que pone Cuadro de alerta Vamos a clicar en cuadro de alerta O si no en todos los widgets también tenéis una entrada Que sería aquí a cuadro de alerta también Aquí vamos a configurar todas nuestras alertas Y donde pone ahí URL del widget Es la URL que vamos a necesitar La importante Como veis tengo aquí donaciones, suscriptores, miembros, superchat, promesas Bueno Tenéis lo equivalente a Twitch Follow, suscripciones, da igual ¿Vale? Vamos a configurar una en prueba Por ejemplo yo el merchandising no lo tengo configurado Pero el resto sí Ya tengo que configurar las alertas Que las podéis ver por aquí Que están súper chulas Pues os voy a enseñar a hacer esto Vamos a configurar la de Merc ¿Vale? Que es las mercancías que yo vendería al canal Que no lo tengo activado Primero La alerta tiene que estar activada Para que pueda aparecer Hay tres tipos de diseños Donde se ve el GIF o la imagen encima El texto debajo Luego el texto superponiendo la imagen Y luego la imagen y el texto uno al lado de otro Si queréis algo como lo que tengo yo con los Pokémon Tienen que estar así Uno encima de otro Porque realmente el GIF de la llamarada Va a estar por debajo del texto Es como si estuviera superpuesto Luego tendremos que elegir la animación Hay muchísimos tipos de animaciones Aquí yo os diría que probéis la animación Que más os guste Yo personalmente aquí veréis que yo tengo puesto Fundirse y desaparecer Pero realmente como lo principal es el Pokémon Como tal que es lo chulo de la alerta En mi caso da un poquito igual Pero depende de cómo hagáis la alerta La plantilla del mensaje Donde aquí podéis poner Tal persona se ha suscrito con tantos meses Si tenéis puesto un nombre para vuestra comunidad Aquí podéis decirle Ahora eres un pachi de la cueva Yo que sé Mil cosas Sed ingeniosos Porque cuanto más mole la alerta Más animará a la gente a que participe Animación del texto Menear Banda elástica Bueno aquí tenéis Ejemplos y un montón de locuras Que os da el propio Streamlabs Muy chulas El sonido Yo personalmente Con los sonidos de dos Pokémon Me los descargué Los hice en Audacity Los modifiqué Y luego se lo metí a la alerta La alerta sí que es cogida De un canal que enseñaba alertas Pero el sonido sí que lo creé yo en el Audacity Y luego se lo metí manualmente Funciona muy bien Y os lo digo desde la recomendación Que pongáis sonidos personalizados Que tengan relación con la temática de vuestro canal Por ejemplo Yo antiguamente tenía canciones para todas las alertas Tenía una que se decía Se ha suscrito 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 Se ha suscrito Por lo que sea Motiva mucho a la gente a suscribirse uno detrás de otro A veces tenía entre 5 o 6 suscripciones en menos de 2 minutos El volumen del sonido Esto al final depende de como tengáis configurado el Streamlabs y el OBS Lo que mejor podéis hacer es esto Dejarlo así Ir probando en la barrita del OBS Y luego ir viendo el audio para cuadrarlo bien La duración de la alerta Siempre que vaya con pasada de lo que es la duración del GIF que habéis puesto Ahora os daré una página de GIF por si queréis sacar GIF de allí El retraso de texto de la alerta es desde que aparece el GIF hasta que aparece el texto También podéis modificar otros valores Por ejemplo el mensaje de merchandising Que sería por correspondencia al mensaje de bits o suscripción También podéis modificar la fuente, el tamaño, el peso y el color Siempre es recomendable y además Streamlabs lo pone por predefinido Que el nombre de usuario y su mensaje vayan en colores diferentes Para que se pueda leer bien en la alerta Tened en cuenta que la alerta sale por encima de algo que estéis jugando De vuestra cámara o de lo que sea Y tiene que ser fácilmente legible, visible y de buen tamaño Además en Streamlabs hay variaciones Como por ejemplo si tú en el tema de bits Podrías poner variaciones para la alerta de un bit La alerta de 50 bits La alerta de 100 bits Entonces vamos a aprender a configurarlo ya sobre el campo Una vez tenemos aquí la idea Vamos a coger la URL que pone aquí Vamos a meternos en el famosísimo OBS Y le vamos a dar a añadir Esto en Streamlabs es igual Y buscamos fuente de navegador o navegador Que está aquí Le vamos a dar a pruebas de vídeo Lo llamo yo así por el vídeo Y le voy a dar a Copio aquí la URL Y lo voy a dejar así de ancho y de alto Que también lo podemos modificar más tarde Me va a abrir el Streamlabs al lado Y voy a probar nuestra alerta que hemos configurado Que no tiene demasiado Pero bueno ahí está Que por cierto tened en cuenta que En la alerta de Merck no me sale Pero en el resto de alertas sí Que podéis poner una imagen o un GIF Que para eso os dejo esta página GIF es una página muy famosa Donde podéis rescatar muchísimos GIFs De cosas muy populares Para que podáis usarla como alertas Aunque siempre os recomendaré Tener alertas personalizadas Cosas en relación con vuestro canal Que os han hecho la mano Algún diseñador gráfico, animador o lo que sea Pero bueno que esto es una buena manera De dejarlo bonito y personalizado para empezar Por cierto Si os habéis dado cuenta También hay una configuración general Pero como cada alerta Vamos a configurar de manera individual Aquí solo interesa Que tengáis mucho cuidado Con el filtro de palabras malas O las blasfemias Para que se sustituyan Las palabras más sonantes Y el spam Vamos a probar la alerta que he puesto Probar Merck Y como veis Pues viene aquí El diseño de una alerta Muy básica Vamos a probar las donaciones Como veis Pues una alerta Súper básica Que sale aquí también en mi cara Porque tengo puesto Las mismas alertas Una vez viendo esto Aquí es cuando vais a modificar En el Streamlabs La duración de la alerta El color del texto El tamaño Donde lo queréis Ya lo ponéis aquí en el ODS Esto es totalmente personalizable Y le tenéis que dedicar tiempo Porque cuanto más mimes Y cuides a tu canal Mejor impresionará Y os digo que muchas veces Las alertas Incluso de Arrive Y de suscripción He visto que han llamado Tanto la atención Que la gente va de cabeza a ello Pero cuidado Porque si habéis empezado No es en el mundo del streaming Este vídeo Es clave para que empieces Y este también Y si quieres estar pendiente En el futuro Suscríbete aquí Aquí donde tengo el corazón Hombre